Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profesor. Yo no sé cómo fue la última grabación. También les estoy preguntando a todos porque para no descargar, o sea, también me lleva mucho tiempo editar las grabaciones. A ver acá. Bien, yo la última vez subí la grabación de mi pantalla. No subí la de Meet. Ahora estoy grabando también por las dos partes, ¿sí? Entonces quería saber, porque lo que pasa es lo siguiente. Ya hice todas las averiguaciones y Meet. No le puedo cambiar la configuración porque la plataforma es así. Entonces la plataforma solamente graba, por más que yo ahora tenga algo en la pantalla, la plataforma graba el que está hablando y lo que se comparte. Y lo demás no lo visualiza, ¿sí? Y la facultad no tiene Zoom. Zoom sí se puede hacer eso. Se puede fijar la pantalla. Entonces yo a su vez de estar grabando en Meet, lo que estoy haciendo es grabando mi pantalla, ¿sí? Bueno, cada una de estas grabaciones me lleva tiempo. Descargarla, subirla, compartirla, editarla, un montón. Entonces descargo uno solo de estos videos. Si la última grabación les resultó bien al resto de la clase. Grabo, o sea, comparto solamente la de mi pantalla. Eso quería saber, quería tener una, cómo fue la última, el último video. Porque cuando yo estoy grabando mi pantalla, yo puedo fijar en la intérprete. Sale más grande, ¿sí? Tengo que estar atenta también a eso, ¿no? Pero por momentos me sale chiquita, pero cuando me doy cuenta que cambió, porque a su vez estoy mirando la clase, ahí fijo esa pantalla más grande. Pero no sé, Laura, ¿quién más está hoy? Leonela, ¿cómo les resultó el último video? Profesora, yo el último video no lo he visto. He estado dedicándome a un examen, a otras cosas, y la verdad que no vi el último video. Pero mientras, entiendo que mientras se grabe lo que está en el PDF, lo que se está compartiendo, no sirve. Sí, lo que pasa es que se ve más chiquito y, bueno, todo depende de si tienen acceso desde un celular o desde la compu. Pero bueno, vamos, estoy priorizando esta grabación. Yo, por ejemplo, tengo muchos problemas de vista, muchos problemas visuales, y como ahora se está compartiendo, lo veo perfecto. Me acerco más a la pantalla. Claro, por eso yo le decía a Pablo y a cada uno de ustedes. Yo lo veo muy bien, en mi caso. Claro. La miopía altísima. Claro, por eso. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Cada uno tiene la opción, independientemente de lo que yo esté grabando o el video que yo comparta, cada uno de ustedes tiene la opción de grabar de su propia pantalla. No en el celular, no en el celular, no sé si en el celular se puede, pero si tienen una notebook o una computadora, ustedes tienen que poner, apretar a la vez, Windows, Alt, R. Entonces, se graba toda la clase. Cuando se termina la clase, ustedes van a donde se alojan las capturas de pantalla. Y ahí van a encontrar el video de ustedes, de su compu, porque lo que se graba es su pantalla. La misma computadora lo guarda, ¿sí? Que es lo que hacen los gamers, ¿sí? Entonces, para que vos lo tengas, vos cómo lo estás mirando ahora es óptimo. Ahora, la grabación que yo te voy a compartir tal vez no sea la óptima para vos, y no sea la óptima para Pablo, y no sea la óptima para otros estudiantes. Entonces, lo que yo les propongo es que ustedes puedan, cada uno, grabar su pantalla por las dudas, y si no, si les ocupa mucho lugar, después las van descartando. Pero si hay una clase en particular que necesitan tener una parte bien amplia, que lo vean bien, cada uno tiene la mejor opción de su pantalla, de cómo lo necesita ver a ese video, ¿sí? ¿Cuál sería la tecla? Porque yo estoy probando con Windows, Alt y R. R, a la vez. Esperá un ratito y vas a ver que eso, o por lo menos en mi notebook, aparece sobre la derecha arriba un rectángulo chiquitito, ¿sí? Sí. Y que se está grabando ahí. Ahora lo pongo otra vez en el chat. Windows, o sea, Windows es una tecla, ¿viste? Una tecla que tiene unas ventanitas. Ahora, espera. Tecla Windows. Ahí lo pude hacer, no fue la primera, fue como bastantes intentos. Claro. No sé. Sí, a veces cuesta, ¿sí? Tecla Windows, más Alt, más R, ¿sí? Ay, acá me está haciendo, me estaba haciendo en inglés los subtítulos. Entonces, cada uno tiene la mejor grabación, o sea, la mejor visión, vista de su pantalla, ¿sí? Porque la verdad que me preocupa mucho, he estado todo el tiempo desde que empezaron las clases, con una averiguación, con otra, probando con el técnico, y bueno, y bueno, ya es la configuración de MIT, ni siquiera de la universidad. ¿Quieres decir algo? A ver, ¿dónde está Pablo? Es que así no fue Pablo. Ahí. Ahí ya, ¿sabes decirle qué hago? Sí, sí, profe. Ahora, sobre este MIT, claro, es diferente a otras aplicaciones, ¿no? Algunos tienen un celular, a veces, trabajan de esa forma, porque les es más cómodo usar audífono. Y algunos descargan desde el celular, y como no tienen tanta memoria, usan la computadora, y ahí pueden usar, como usted había dicho, hay otra aplicación también de Zoom, que es más rápido también para fijar o poder compartir la pantalla. Claro, sí, yo en Zoom sí tengo esa posibilidad. Lo que pasa es que ni mi facultad, ni esta facultad, disponen de un aula Zoom para que yo la use. Y yo no la puedo pagar, y si yo la tengo libre, cada 40 minutos se corta. Entonces, tengo que usar MIT, por eso. Ah, bien, sí, comprendo lo que está diciendo. Es como que uno se acostumbra al MIT, y a veces pagar el dólar de, claro, es difícil. Pero, bueno, está bien, gracias, profesor. Claro, más allá de que se acostumbre al MIT, es que tiene otras posibilidades Zoom, ¿sí? Pero no tengo yo las posibilidades de acceder a Zoom. Porque la Facultad de Ciencias de la Educación, cuando les dieron a elegir, eligió MIT porque admite muchos más estudiantes. Entonces, esta facultad tiene solo MIT, no tiene Zoom. Y en mi facultad no tengo disponible el horario. Bueno, ¿alguna duda más sobre esto? Así esto va a quedar grabado, así para todos y todas. Ya saben, la opción, esta opción del video, de que cada uno pueda grabarse su propia pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, esto, si uno necesita más grande la parte de lo que se comparte, o prefiere que estén todos los cuadritos iguales, eso, o necesita uno ir fijando el que habla, todo eso lo va a tener en esa posibilidad de grabación, ¿sí? Y después, si ya no la usa, la puede tirar ahí. Tiene que encontrarla en capturas de pantalla. O, si no, en donde se alojan los juegos. Pero bueno, yo, la mía se aloja en donde tengo capturas de pantallas. En imágenes hay una carpeta que es captura de pantallas que sola se abre, ¿sí? Bueno, buenos días a todos y vamos ahora a comenzar con la tarea. Les contaba que el martes tuvimos exámenes finales. Entonces, les dimos, les di este trabajo que es muy similar al parcial, ¿sí? Entonces, la idea era que ustedes lo pudieran hacer y que se midieran en el tiempo. ¿Cómo anduvieron? Pudieron hacerlo, en dos horas estuvieron bien haciéndolo. ¿Cómo anduvieron? ¿Alguien lo pudo hacer? Es este que estoy compartiendo, la actividad integradora 4, ¿sí? Si no la pudieron hacer, no hay problema, lo vamos haciendo ahora, ¿sí? Cada uno lo tiene, dos actividades vamos a hacer hoy. Vamos a ir haciendo esto de compartir para el, justamente para esto, parecido al parcial, ¿sí? Les voy a compartir la otra, la del otro día, la que les compartí, que era la clase 13. ¿Vieron que esta es la clase 13? ¿Vieron que primero les puse algo de vocabulario y después algo sobre los verbos, ¿sí? Esto era para esa clase, pero también, que ya lo habíamos hablado, para todas las clases, ¿sí? Si bien ahora no evaluamos la frase verbal, sí nos encontramos con verbos. Entonces, como para introducir, para recordar esto, teníamos que estos verbos can y may se traducen, corresponde al verbo poder en presente. Entonces, si la persona es yo, sería puedo. Si eres tú, puedes. Él puede. Nosotros podemos. Ustedes pueden y ellos pueden, ¿sí? Entonces, la vamos a traducir, depende cuál sea la persona a la que estemos haciendo referencia. El could y el might están relacionados con estos dos verbos, pero están en otro tiempo. Depende del contexto, depende de lo que esté diciendo el texto, yo lo voy a usarlo a estos verbos en el condicional, o sea, condicional como la palabra lo dice, también potencial, es esto que está sujeto a una condición. Si pasara tal cosa, yo podría, ¿sí? Eso que termina en ía. Entonces, por un lado, el could might podría traducirse podría, podrías, podríamos, podrían. Pero, si el texto o lo que estoy leyendo, me doy cuenta que hace referencia al pasado, la traducción va a ser pude, pudiste, pudo, pudimos, pudieron. ¿Sí? Otro verbo que puede aparecer es must, que es deber en presente, ¿sí? Deber en el sentido de obligación, no de deber dinero, ¿sí? Ese es otro, otro verbo, hay, hay dos verbos en inglés, uno para deber hacer algo, como obligación, y otro para deber, eh, tener una deuda. Este verbo must, que también corresponde a estos verbos modales, también depende de la persona, se va a traducir, debo, debes, debe, debemos, deben, ¿sí? Y el otro verbo modal que podemos encontrarnos en estos textos, después hay otros verbos modales, que los vamos a ver cuando veamos frase verbal, pero otro verbo que puede aparecer ahora, es should, y muy raramente ought to, porque este, ought to está en desuso, ¿sí? Ahora aparece siempre should, que sería también del verbo deber, pero en condicional. Entonces la traducción va a ser, ay, allá acá puse podía, es debería, deberías, deberíamos, deberían, ¿sí? Eso lo tengo que corregir, disculpen, no, no me di cuenta que decía podría. Podría es might, y could, y should, y ought es debería. Bien, luego tenemos el verbo to be, cuando está en definitivo, va a aparecer be, así, o to be, pero cuando está conjugado en el presente, va a aparecer am, is, o are, ¿sí? Y cuando is, o are, tiene adelante there, entonces there is, there are, ahí es otro verbo, deja de ser ser o estar, y es hay o existe, ¿sí? Bien, en otro momento veremos el pasado o los otros tiempos. Y el otro verbo que les acerque, que es para tener en cuenta, que los vamos a ir revisando también, es have, ¿sí? Que cuando está solo, o es el verbo principal, está después de can, por ejemplo, can have, ¿sí? Ahí quiere decir tener, ¿sí? Para la, para la primera persona y las personas del plural. Entonces es tengo, tienen, o tenemos. Y has, también quiere decir tener, pero solo se usa para la tercera persona del singular. Él o ella tiene, ¿sí? Trataremos de que no aparezcan el, en el examen seguro, seguro que no va a aparecer una frase verbal compuesta con have adelante, pero sí en la práctica la vamos a encontrar. Y en esos casos, el have es an, ¿sí? Y el has a, ¿sí? Entonces tenemos, han dado, ¿sí? O han incluido, o ha incluido, ¿sí? Esto trataremos de que no va a aparecer en el parcial, pero, o por lo menos lo que vamos a evaluar del parcial, la parte que vamos a evaluar, pero sí en la práctica. Entonces, bueno, como para que también lo tengan en cuenta, ¿sí? En cuanto a los verbos. Y luego tenían este, este ejercicio, ¿sí? Que ahora vamos a corregir. Entonces, si quieren, podemos ir, empezar a corregir, a ver. La parte de, de las palabras, no sé cómo están, quisiera saber, a ver. Pablo está hablando. ¿Sí? 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 Sí, sí, estoy comprendiendo. Y algunas palabras como que me estoy acordando. Hay una palabra que él dijo en el estado, que significa muy inteligente. Y ahora como que lo veis, bueno, me acuerdo de eso. Me acuerdo de las palabras. Bien, hay una parte de, que teníamos que corregir que era así, ¿no? Era, tenía que ver con la formación de palabras. ¿Lo hicieron a esta, a esta actividad? ¿Podemos corregirla o tomamos un tiempo y la van haciendo? ¿Sí? Podríamos tomar un tiempo, profe, porque yo sinceramente descargué la actividad 5. Esta no la tengo. Esta no la tenés. Esta era del martes, era para el martes, el día que no tenían clase. Ajá. ¿Pero usted la subió a PEDCO o en el Facebook? ¿Por qué no la lo he encontrado? Creo que en Facebook. A ver, no sé, tal vez en las dos me parece, no me acuerdo. No, en la de las dos, porque está en PEDCO, en la parte de clase. Claro, está como clase 13. Claro. En la actividad 4. Sí, sí, está. Como clase asincrónica, porque fue una clase asincrónica, o sea. Sí, 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 sí. Ya la encontré. Bien. Como actividad 4 y no la encontraba. Ahí está. Claro, no, no, está como clase 13. Claro. Actividad en la actividad 4. Bueno, entonces hacemos unos 10 minutitos, unos, esta parte es cortita. Tienen que, como todos los ejercicios que venimos haciendo, poner la cruz en la clase de palabra que corresponde, sí, sí, y separar, y si tiene sufijo o prefijo, separar, ¿sí? Y esto va a ser una parte que se va a evaluar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está.